El balón a la esquina. El triple Frankham anotó el anterior, no valió, ahora sí, con confianza. El año pasado Gulboka tenía y este año está un poco afiado de Caragaro. Buenísima la jugada de Conor Frankham. Se lo toma como algo personal siempre, el dominicano. Se le quitó casi de las manos a Balvin. Y otro cambio de ritmo, está despertando claramente Conor Frankham. Va a meter de tres puntos y de espacios a sus compañeros. Frankham, qué buen manejo de balón, se hace un hueco, qué canastón de Conor Frankham. Vaya tercer cuarto, está firmando. Frankham, ahora sí intensa la defensa del belga. Frankham cambia el ritmo, suelta la bandeja. Cuando sonaba la bocina. Frankham que tenía que centrarse a la etapa, a esa situación de juego, que está siendo el referente. Ya lleva 16 puntos. En hueco, encontró a Siskowski, falló. Y el rebote largo para Frankham. Balón por la espalda, el triple de Frankham. Qué canastón, qué exhibición de Conor Frankham, que está rompiendo el partido. El jugador estadounidense, qué barbaridad, 14 puntos ya para él. El cambio por detrás, dirección, una parada, se planta perfectamente. Líder. La parada. El jugador estadounidense.